Y nos vamos recorriendo Todo el Perú Con José Urbina Vamos, vamos Reverb con batata En los violines Humberto Galán En el teclado Así, así, así A dónde me puedo ir A dónde me puedo ir Dónde me puedo esconder Dónde me puedo esconder Con tanta gente envidiosa Con tanta gente envidiosa Que muerto me quieren ver Que muerto me quieren ver Uno se muere de envidia Uno se muere de envidia Porque soy triunfador Porque soy triunfador Siempre tengo mi dinero Siempre tengo mi dinero Y también un nuevo amor Y también un nuevo amor Y nos vamos lejos de aquí José Urbina José Urbina En transporte roincito Y esa vueltecita Alex Lozano Amigos en esta vida Amigos en esta vida No se debe confiar No se debe confiar Porque existen las mentiras Porque existen las mentiras El odio y la maldad El odio y la maldad Aunque se mueran de envidia Aunque me quieran matar Voy cantando mis canciones Amores a conquistar Aunque se mueran de envidia Aunque me quieran matar Voy cantando mis canciones Amores a conquistar Báilalo, báilalo, báilalo Wilmer Marcos Mónica Salazar Aunque se mueran de envidia Aunque me quieran matar Voy cantando mis canciones Amores a conquistar Aunque se mueran de envidia Aunque me quieran matar Voy cantando mis canciones Amores a conquistar Así te mueres de envidia Acá estoy Para alegrar tu corazoncito Báila, baila Zapateadito, zapateadito, zapateadito William Rojas María Díaz Pani Cáceres 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 Gracias por ver el video.